Hola mis amigos de Cibonestudio, mi nombre es Oscar Hernández y les doy la bienvenida a este nuevo tutorial de C++ Builder. Hoy vamos a ver el control checkbox, entonces bienvenidos. El control checkbox es un control que permite al usuario establecer o cambiar el valor de un elemento. Generalmente puede aparecer en la interfaz gráfica solo o en grupo con otro checkbox, lo que permite al usuario seleccionar varias opciones simultáneamente y lo hace haciendo clic sobre un pequeño cuadrado que es el que lo activa. A diferencia del radio button que solamente me permite escoger uno y solo un elemento, el checkbox me da la posibilidad de escoger varios elementos a la vez. Entonces la mejor forma para poder ver el desarrollo de este control, vamos a crear un proyecto donde vamos a usar un formulario el cual va a permitir o va a solicitar que el usuario coloque su nombre y dentro de los diferentes pasatiempos pueda escoger cuáles son sus pasatiempos favoritos. Una vez se ha seleccionado y al dar clic sobre un botón mostrar, se va a enlistar el nombre del usuario y aquellos elementos que ha seleccionado como pasatiempos. Entonces para ello vamos a utilizar este formulario, vamos a ponerle de caption, colocarle caption pasatiempos y vamos a colocar los diferentes elementos que vamos a usar en el formulario. Entonces vamos a utilizar una etiqueta, vamos a utilizar un cuadro de texto, vamos a utilizar también un growbox que recordemos que es un contenedor que permite darle pues una mejor apariencia a nuestra interfaz gráfica y dentro del growbox vamos a incluir nuestros diferentes checkbox. Uno, vamos a colocar cuatro checkbox. Cuatro, a su vez también vamos a colocar un listbox que es donde vamos a visualizar la información y vamos a colocar dos botones para el manejo de la interfaz. Listo, entonces empezamos a ordenar la etiqueta. Vamos a colocarle de caption a nuestra etiqueta, nombre. Vamos a colocar nuestro control caja de texto y le vamos a colocar de nombre, txt nombre y vamos a borrarle el texto que deja el vacío, nuestro growbox lo colocamos, le vamos a colocar de caption, pasatiempos favoritos y a su vez vamos a colocar entonces nuestro checkbox. organizamos nuestro control y colocamos nuestro checkbox. Una vez ordenado le vamos a dar nombre, entonces al primer checkbox le vamos a colocar de caption leer y lo vamos a llamar chk leer, lo mismo hacemos con los otros checkbox, el nombre chk dormir, modificamos la etiqueta, dormir. El siguiente checkbox lo vamos a llamar, vamos a colocar de caption, perdón, estudiar. Vamos a colocar de nombre, chk estudiar. Y por último, vamos a crear otro checkbox que sea jugar. Y de etiqueta o caption, jugar. Listo, ya tenemos entonces nuestros pasatiempos organizados. Ahora colocamos nuestro lead boss que es donde vamos a colocar la información, aquí nos la va a mostrar. Y le colocamos de nombre, LST, mostrar. Ahora bien, colocamos nuestros botones organizados. Organizados. Se quiere dejar colocar. Al primero, lo vamos a llamar, Btn mostrar. Y le vamos a colocar de etiqueta o caption mostrar. Hacemos lo mismo con nuestro segundo botón. Le vamos a colocar salir. Y de nombre, Btn, salir. Organizamos nuestra interfaz gráfica. Que sea más ordenada. Y básicamente, ya tenemos distribuidos nuestros diferentes controles. Bueno, una vez hecho esto, vamos a ejecutar nuestro programa para ver cómo está funcionando. Y aquí podemos ver nuestra interfaz gráfica. Vamos a colocar las entradas. Y listo, ya tenemos entonces nuestra interfaz gráfica. La idea es que el usuario coloque su nombre. Y una vez ha colocado su nombre, seleccione entre los diferentes checkbox cuáles son sus pasatiempos favoritos. Y cuando dé clic en el botón mostrar, estos se puedan visualizar en nuestro listbox. Entonces, lo que hacemos es, bueno, primero nuestro típico botón salir. Entonces, damos doble clic sobre él. Y vamos entonces, que este sea el de cerrar la aplicación. Para ello, utilizamos la instrucción exit y dos puntos. Listo. Ahora bien, la idea es que cuando el usuario dé clic sobre el botón mostrar, podamos ver entonces el desarrollo del proyecto. Es decir, entonces se hace en el evento clic del botón mostrar. Entonces, damos doble clic sobre él para poder desarrollar nuestra aplicación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es limpiar nuestro listbox. Porque si no lo hacemos, cada vez que hemos clic en el botón mostrar, él nos va colocando ítems debajo del listbox y no va a permitir hacer una limpieza. Entonces, para ello, entonces utilizamos la instrucción LST. Mostrar y utilizamos la propiedad clear para limpiar nuestro listbox. Una vez hecho esto, entonces lo que debemos es que en el listbox se muestre la información correspondiente al nombre del usuario. Entonces, para ello hacemos LST. Mostrar. Vamos a utilizar la propiedad ítems. Y dentro de la propiedad ítems, vamos a utilizar una función que se llama ADD. Dentro de ella, ¿qué vamos a colocar? Entonces, vamos a colocar un texto que diga hola. Se coloca entre comillas, dobles. Entonces, colocamos el signo más para concatenar y que vamos a colocar el nombre del usuario. ¿Quién? ¿Dónde está? En nuestra caja de texto. Entonces, TXT. Nombre. Y vamos a trabajar con su propiedad text. Y a continuación, el signo más y vamos a colocar un mensaje que diga tus pasatiempos favoritos son dos puntos y colocamos punto y coma. Entonces, vamos a ver cómo se ejecuta el programa. Vamos a darle a ejecutar. Bueno, aquí me muestra un error porque se me olvidó colocar las comillas al finalizar. Y volvemos a ejecutar. Entonces, ¿qué pasa si escribimos un nombre? Y damos clic en mostrar. Podemos ver que nos dice hola John, tus pasatiempos favoritos son. Vamos a dejar aquí un espacio. Y listo. Bueno, ya tenemos entonces hecho. Nuestra parte correspondiente al nombre. Ahora lo que tenemos que es evaluar cuáles son aquellos checkbox que se han activado. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es verificarlo a través de una instrucción IF. Entonces, escribimos IF. Pulsamos la barra espaciadora. Y la idea es evaluar nuestros diferentes checkbox. Entonces, vamos a evaluar primero CHK. Vamos a verificar si la propiedad Checked está activada. Una vez hecho esto, si esta propiedad está activada, entonces lo que tenemos que hacer es escribir en nuestro listbox. Para ello, entonces, utilizamos LST Mostrar. Utilizamos la propiedad Items. La propiedad, la función clear, perdón, clear no, ADD. Y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que me escriba en el listbox. El caption de ese checkbox. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos evaluando si el checkbox ha sido activado o chequeado. Y si es así o es verdadera, entonces que escriba el caption de ese checkbox dentro de nuestro listbox. De esta misma forma, entonces, hacemos los demás, para los demás casos. Vamos a copiar. Y lo que hacemos es entonces hacer la corrección. CHK, leer. Seguimos entonces con dormir. Aquí tenemos un error. Leer. Dormir. Seguimos con estudiar. Seguimos con el siguiente checkbox que vendría a ser leer, dormir, estudiar. Jugar. Y este que realmente nos sobra, eliminamos. Entonces, tenemos ya la evaluación de los cuatro checkbox, donde se va a verificar si ellos han sido activados o no. Entonces, vamos a ejecutar nuestro programa. Colocamos nuestro nombre, por decir algo, John. Y vamos a seleccionar los diferentes pasatiempos. Y le decimos mostrar. Como podemos ver, aquí nos aparece entonces, hola John, tus pasatiempos favoritos son. Y podemos ver cómo me ha mostrado en el listbox aquellos pasatiempos que hemos seleccionado. ¿Qué pasa si cambiamos? Seleccionamos solamente leer, estudiar y le damos clic en mostrar. Podemos ver cómo solamente nos muestra aquellos que hemos seleccionado. Bueno, ¿qué pasa si colocamos un nombre más grande? Por decir algo, vamos a colocar Oscar Hernández. Y damos clic en mostrar. Entonces, podemos ver que no nos abarca el listbox, no nos permite ver toda la información. ¿Eso por qué sucede? Porque el control listbox, por defecto, coloca una barra de desplazamiento vertical cuando se incluyen más elementos en su tamaño vertical. Por lo tanto, me permite o permite que el usuario pueda moverse hacia arriba o hacia abajo para acceder a toda la lista. Lo que no ocurre para el caso del desplazamiento horizontal. Para poder hacer esto, entonces, lo que se usa o se puede usar es el API de Windows, que incluye una función llamada setmeshes, que lo que me permite o lo que ella se encarga es de colocar o de manejar esta característica enviando un mensaje específico a esta ventana y nosotros poder crear entonces la barra de desplazamiento horizontal. Entonces, para ello, ¿cómo lo hacemos? Podemos llamar esta función desde el momento que se crea el formulario. Entonces, para ello damos doble clic sobre cualquier parte del formulario que nos abre entonces un procedimiento, que es el procedimiento que se ejecuta cuando se crea. Y lo que vamos entonces a ejecutar o escribir la instrucción. Para ello escribimos entonces setmeses. Y vamos a incluir los parámetros que son nuestro listbox. Y vamos a incluir la propiedad Handle. Una vez hecho esto, colocamos coma. Y vamos a colocar el mensaje en mayúscula que sería LV, raya en el piso. Set Horizontal. Stand. Y le vamos a colocar una extensión en píxeles. Puede ser, por ejemplo, 300. Y el segundo valor, que generalmente por defecto es cero. Aquí lo que le estamos indicando a la ventana es que vamos a enviar un mensaje para que en el listbox, vamos a ejecutar en el listbox una instrucción sethorizontal. Este es que lo que me permite es crear la barra horizontal donde se van a incluir 300 píxeles. Entonces, si ejecutamos nuestro proyecto, podemos ver que ya se ha creado nuestra barra horizontal. Entonces, si colocamos ya un nombre grande. Y colocamos los diferentes pasatiempos y ejecutamos, podemos ver que ahora sí podemos desplazarnos en forma horizontal sobre nuestro listbox. Bueno, mis amigos, espero que este tutorial haya sido de gran ayuda para ustedes. Como siempre, los invito a que se suscriban a mi canal, que visiten mi blog y que dejen sus comentarios. Nos vemos en un próximo tutorial. Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias. Gracias.